bien el ajuste de cuentas ruso ahora están bombardeando esta madrugada del martes en todo el este y el sur ucraniano especialmente hay misiles caliber cayendo sobre odessa y se informa que por lo menos cerca del puerto es un puerto clave que formaba parte del acuerdo del grano que terminó también precisamente el lunes 17 de julio está intenso el ataque son con drones y también con misiles caliber como les estoy contando ahorita veremos las imágenes de lo que está ocurriendo Vladimir Putin había dicho que habría una respuesta y calificaba como acto de terror lo ocurrido con el puente de Crimea en la madrugada del lunes 17 de julio es lo que estaba señalando también hay imágenes de los daños que se produjeron en el puente de Crimea hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal gracias por ver los vídeos bueno el domingo por la noche en nuestro hemisferio occidental en buenas zonas occidental pero allá en ucrania ya era la madrugada del lunes se registró un ataque que un funcionario de seguridad de ucrania se ha atribuido ya atribuido ya al país o sea es decir que fueron ellos las consecuencias es posible verlas en estas imágenes esta es una de las imágenes del ataque fueron drones submarinos drones acuáticos es lo que estaba comentando el gobierno el gobierno de rusa estaba señalando que fueron drones acuáticos los que este se utilizaron para esta acción en el puente de Crimea interesante porque supuestamente la última vez le habían puesto vigilancia y protección pero bueno parece que no este es otro en otra parte de las imágenes aquí este es el gobierno imágenes del gobierno ruso de su personal trabajando en el puente se ve ahí está no se hundió no cayó por completo pero sí bueno está evidentemente intransitable en ese tramo entonces no se hunde con por completo el puente pero si hay por ahí una afectación una el presidente vladimir putin y también quiero que vean esta imagen de satélite que están compartiendo varios medios en sexta aquí se ve el puente esta es una imagen que sube cnn que se está difundiéndose por todos lados ahí se ve el puente justo en la parte de en medio de la imagen la estructura dañada eso es lo que ocurre el presidente vladimir putin hablaba sobre estos hechos vamos a ver digamos la acción de mis perro todas las personas que están perdiendo los servicios de rinidad el presidente que se ha convertido por el puente en la parte de las personas entonces yo iba a ir a la región de la región de la región y por la línea de la región de la región iarles a la estructura de la región y por la línea federal y dos que? la región de la clase que os voy a dar el problema de esta pregunta y las de otros medios, de detrás de entender lo que ocurre en lo que ocurre. No me preocupo, que todas las situaciones se están establecidas. Lo que ocurre es el tercer terroirista acto del Estado de Kiev. Esto es un преступo, que no tiene ningún significado, por lo que el Krim ya no se utiliza para transportar a los guerreros. Y es fuerte, por lo que los ciudadanos murieron, los ciudadanos, los ciudadanos murieron. La respuesta de la parte de la Rusia, por supuesto, va. El Ministerio de Obesión prepara a los propios propios propios. Que hubo, están las defensas aéreas activas en estos momentos. Es la noche del lunes, para nosotros, ya es madrugada allá en Ucrania. Medios dicen que se activaron las defensas en la región de Odessa. Esto es citando a la agencia francesa de noticias. Ucrania activó las defensas aéreas en la costa de Odessa. El martes por la mañana dijeron autoridades Odessa. El trabajo de combate de defensa aérea continúa, dijo Sergey Braschut, portavoz de la región militar de Odessa, en Telegram. Esta región de Odessa alberga las terminales marítimas que forman clave. Son clave para el acuerdo de exportaciones aéreas que venció el lunes. Rusia estaba atacando el sur de Ucrania con drones, dijo el jefe de la administración militar de la región de Odessa, Oleg Kiper, en Telegram. El comando de operaciones del sur de Ucrania dijo que Rusia estaba atacando las regiones del sur con vehículos de ataques no tripulados. También se anunciaron alertas aéreas en Mikolayev, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Kharkov, Nipopetrov, Waltava, Quirobogrado y Cherkassi. También CNN está comentando que ellos lo vieron. El equipo de CNN en el terreno escuchó sirenas de ataques aéreos alrededor de las 2 de la mañana. Ellos reportaban que se escucharon explosiones en Odessa. Dijo específicamente que vieron defensas aéreas operando en toda la ciudad seguida de 4 explosiones grandes pero poco claras. Se vieron reflectores en el cielo que venían desde la dirección del puerto de Odessa. Es lo que se estaba comentando. Desea un funcionario de seguridad ucraniano reivindicó este lunes la responsabilidad de Kiev por el ataque en el puente de Kerch en la península de Crimea. Así que bueno, este es el contraataque ruso. Están los videos de lo que la gente está subiendo. Y hay imágenes también. Ahorita se las pongo con mucho gusto. Por ejemplo, imágenes de cámaras de vigilancia instaladas. Odessa, en el Oblast de Odessa. Esta es una explosión que se alcanza a percibir en una imagen. Acá está Mikolayev. También una... Lo que... Pues el resultado. Este es otro. Ahí está. Una fuerte explosión en Mikolayev. Esta es otra... Es un ataque. O sea, está ocurriendo en varios lados. Aquí se los pongo. Pues es la madrugada. Lo que se está citando es que los Caliber fueron hacia el puerto de Odessa. Ojo con esto, ¿eh? Aquí vamos a ver ahorita una imagen de cámara de seguridad. De las... Cuatro de la mañana. De allá del martes. Dice aquí. Ahí pueden ustedes ver. Como la defensa aérea ucraniana se lanza. Pero parece no tener este... Resultados. Porque se ven grandes explosiones posteriormente. Aquí fueron... El Caliber se dice. Ahí se ve la defensa ucraniana. Un par de... Los impactos. Otro impacto mucho mayor. Y la defensa que sigue. Intentando contener los ataques rusos. Pero así están las cosas en estos momentos. En los drones. Están hablando de drones Gerán. Pero bueno. Eso está todavía por... Verse. Aquí hay otras imágenes igual. Entonces con gusto se las pongo. Bueno, ahí está. Pues así está ocurriendo allá en Ucrania. En estos momentos se esperaba... Bueno, la verdad es que... Pues sí va a haber repercusiones con este asunto de el ataque al puente de Crimea. Y bueno, parece que hay un bombardeo masivo en todo el este y sur ucranianos. Resultado de... Pues lo que están haciendo los rusos. Especialmente el puerto de Odessa. Que formaba parte del Acuerdo de Granos. Pues era un objetivo a partir de que el acuerdo terminó. Y Rusia acusa que no se cumplieron las condiciones para sacar el grano y los fertilizantes rusos. Solo los ucranianos tuvo que salir de ese tiempo. Así que bueno. Pues se terminó el acuerdo. Y el puerto de Odessa también puede ser atacado. En esta visión aseguran muchos. O bueno, también es una buena represalia respecto a lo ocurrido en Crimea. Señalan otros. Habrá que estar al pendientes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Seguimos pendientes.